ahora si, el luciente que donde me pongo? cual es mi marca? ahí en el cuadrito, entonces ahí te vas a a a a a a ya aquí esta la cámara así de un lado, así como el opening de un programa así, este salud continuos ok? escorpión tu comedia esta chingona pero tu nombre no te va wey con esa jeta deberías llamarte escroto doraz neta, oye oye a ver wey alguien que se hace llamar chullín perrín no se puede decir así pendejadas primero ponte de perrito y después cuando termines de divertirte vienes y twittar que tan difícil es para ti estar en un cuarto lleno de comediantes, yo siempre estoy sonriendo siempre estoy diciendo alguna cosa y lo remato con pues como es una cosa que pues de felicidad, de alegría entonces ahí estuvo el meollo del asunto no te puedo seguir descansando si quieres en estoide donde te quieras que te hagas tu problema cada quien agarra que calorcito es donde quiere hola los saludos a su dios el escorpión dorado, así es la deidad de internet va a estar hoy en noches con platanito jaja, pinche de los duches déjenme los derechitos quiero ver que no estén muy... ahora si, vamos a divertir muchachos ok, si bajamos celulares bien aquí venimos, fuertes aplazos en 6, 5, 4, 3, 2, abrazos abnegadas exacto ok, acá entonces, hola yo soy Alexis de Anda hola soy un escorpión dorado yo soy Michelle y nosotros salimos en LOL de Amazon Prime y yo gané, cállate yo perdí la primera casi ni salgo yo no hice nada no eres co-conductor no eres co-conductor quiero hacer las pases a ver, dale ten, te sirvió un poco de como han sido estos 10 años de evolución del escorpión dorado pues ha sido lleno de aprendizaje para todos los que se han topado conmigo empezando por ti se te ocurra acosarme, vas a ver no te estoy acosando, yo no soy chismoso grabando en 5, 4, 3, 2 continuamos con este trío de comediantes escorpión dorado, Alexis y Michelle y ahora si estamos listos para embarrarnos en esto que se llama Ban Castigo Michelle y el escorpión dorado que se enfrentan contra el equipo de Alexis y Platanito Valderrama los ganadores estamos aquí en Estrella TV porque me voy a entrevistar a un güey con cabeza de cotonete que chisme bonito una de tus motivaciones más grandes para continuar en este show y seguir hasta la final demostrar que todo me pellizcan las patas no básicamente, entonces tengo que demostrarlo una y otra vez porque todo el mundo quiere pegarle al rey todo el mundo quiere pegarle al dios y nadie puede hola yo soy Alexis de ANDA soy super de escorpión dorado y yo soy Michelle Rodríguez y nosotros salimos en LOL de Amazon Prime no me toques no me toques no me toques nada máscara fea uuuu que culero es tu invitado no? tranquilo ya ahhh pinche madre que te pasa pendejo pinche payaso ahhh ay 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 형 no ay ya se me rompió sin querer de chingues, uy, si vas a mojar al productor vas a mojarlo en la cámara no manches, ven acá que te pasa, ándale wey no te quites agarrame el tubito acá no bueno, te molesto con el tubo que se pepene bien sí, sí, porque luego suelen soltarse y entonces tres insultos te lo dirías aplatadito payaso, este ay, por ahí la respuesta correcta sí, la respuesta o sea, dicen 25.6 de ancho por 6.2 de alto entonces, que pasen las hieleras ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué te pasa, wey? esa es mi hermana, wey no, no es cierto, no es nada más se parece de la cara del cuerpo pero no saluda a su amigo el banana, Justo y aquí está su amigo el escorpión dorado que siempre el pinche blanco no me está hablando para que le suba su pinche rating y le den más likes lo pones en la cara el alacrán fue lo que le dijo un wey para comprarse una selfie a otro amigo el video se ha hecho viral y pues el alacrán ¿qué creen? se le metió bajo del pantalón y le picó ¡Los huevos! los huevos todos ya no son los preferidos para hacer un reto en las redes no, no no, no, no para, cámara para, cámara ¿no? ¡No abre su madre! ¿Dónde, dame, pendejo? ¿Tú qué, pendejo? ¡No! ¡Es un regalo, ese! ¡No, pendejo! ¡Abre, abre! ¡Trae, trae porra, jueves! ¡No, pendejo! ¿Cómo eras? Yo, chiquitita, tenía 10. 10 kilos menos. Un placer aplauso en los 5 minutos. Ya le entendí. ¿Yo contesto? Sí, vosotros. Nos vamos por Copa Mundial. Copa Mundial, muy bien. Entonces, que entren las hieleras. Tenemos un video que se hizo súper viral, pero ya hicimos las fases porque sí había ahí medio renecilla. Vamos a recordar lo que me hiciste. A ver, tenemos imágenes. No, nada más vamos a recordarlo tú y yo. Tres formas, guarra, de decir que estuve sexy. Agarre el oso al puñalada. Eres bien inteligente, te vas a llevar ¡Súbele, súbele! ¡Y de cunejito! Me está chingando este cabrón, mundo, güey, yo me lo voy a llevar de perdón ¡Chimón, te me chinges! ¡Un rey, maldés! ¡Está acá! ¡Eres a tu amigo! Tres actrices que quisieras ver de snub ¡Ay, mi señor Rodríguez, Alex, y Alejandra Guzmán! ¡Muy bien! Hay cosas de las que te disfrazarías para un fantasma ¡Ay, me va mal! Este, de Robin ¡Y de Superman! Ahora vamos con el escorpión y con Michelle ¡Atención! El escorpión es... ¡Esta está papita! ¡Mira, escorpión! Los ganadores son Michelle y el escorpión dorado Amigos, esto fue Bancastigos Muchas gracias al escorpión dorado Subditos, acaban de ver una de mis tantas joyas que tengo de videos aquí en mi pinche canal Pero si quieren ver más pinche entretenimiento Aquí están dos pinches opciones que mis súbditos han escogido para ti Así que a cualquiera de estos pinches dos videos que lo estás ahí viendo en tu pinche pantalla ¡Vaya, denles click y te sigas entreteniendo con el pinche peluche en el estuchime jugosidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención! ¡Atención!